Bueno, hola mis amigos, bienvenidos a mi canal Conoce un Ángel. Esta noche ha sido una noche muy divertida porque estamos en un evento privado de Cindy Sotelo. Vamos a seguirla, vamos a ver cómo hace su show. Estoy con mi hermano, con mi enamorada, Melanie. No sé dónde estamos porque nadie nos está abriendo la puerta y estamos como en la punta del cerro literalmente. Bueno, aquí estamos, este es el detrás de cámara. No sé a dónde nos han traído pero se ve chévere. Así ya tenemos un poquito de luz mejor. La verdad que todo está muy lindo de entrevista, un poquito de la decoración, de todo y se ve hermoso. Ahí están, él también arreglándose, tiene un poquito de frío. Ahí está, ahí está. Es una obra súper linda. Cindy, ¿cómo te sientes? Muy bien, muy feliz de estar compartiendo con Ángel Experience. En Holanda. Vamos a ver, es súper elegante. Bien, ya a punto de empezar. Es preciosa, de verdad, miren sus trajes. By Carolina Herrera. ¿Y donde te pueden seguir? En el oficial. En todas las redes en realidad Nel en Facebook y Nel oficial en Instagram ¿Cómo se tiende siempre antes de dar un chao? Feliz, ansiosa ¿Cómo se tiende siempre antes de dar un chao? Feliz, ansiosa ¿Cómo se tiende siempre antes de dar un chao? Feliz, ansiosa ¿Cómo se tiende siempre antes de dar un chao? Feliz, ansiosa ¿Cómo se tiende siempre antes de dar un chao? Feliz, ansiosa ¿Cómo se tiende siempre antes de dar un chao? Feliz, ansiosa ¿Cómo se tiende siempre antes de dar un chao? Feliz, ansiosa Feliz, ansiosa ¿Cómo se tiende siempre antes de dar un chao? Feliz, ansiosa ¿Cómo se tiende siempre antes de dar un chao? Feliz, ansiosa Feliz, ansiosa ¿Cómo se tiende siempre antes de dar un chao? Feliz, ansiosa ¿Cómo se tiende siempre antes de dar un chao? Feliz, ansiosa Feliz, ansiosa Feliz, ansiosa ¿Cómo se tiende siempre antes de dar un chao? Feliz, ansiosa Feliz, ansiosa Solo tengo la esperanza Ay, 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 ay De progresar Buscura de la vida en esta ciudad Donde tome el dinero y hay más gastas Con la ayuda de la gente que no te gustaré Y junto a tu amor, ven y seré Ven y seré Y todos pidiendo los cantos de nuestro cológeno Ay, 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 ay No reconoce un ángel ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? ¿Cómo estás ahora que estás solito? Sí, mi amor, no es lo que tú esperabas Ay, ¿cómo estás ahora que estás solito? No reconoce un ángel Y ahora No llores No llores Hay un pasito que dice más o menos así ¿Cómo, cómo? Arriba insensual Arriba, 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 sensual Arriba, arriba, sensual Arriba, arriba, sensual Y esto Mi primera vez Estoy llorando De la cabeza No lo puedo creer No lo puedo creer Cuando voy en el caer Siempre pienso Ay, no puedo creer Cuando amo a mí me pasa Nunca piensas Nunca piensas Nunca piensas Nunca piensas No cuido ni su alma Oh, oh, oh Vamos Maldicho No me dices que soy Maldicho Hazte cómo te ves Maldicho Déjate que te esté Maldicho Muere Cuidado hermanos para ser Tomamos un 25 minutitos Y regresamos Les vamos con el mejor Twitches del universo Y su Twitter Ahí están Ya van a tomar Unos 5 minutos De descanso Me han estado dando Duro esta noche Miren Ahí están las bellezas Qué difícil Sin listo pelo Aquí está nuestra bella ¿Cómo estás? Bien, bien, bien Descansito Y volvemos ¡Wow! ¿Cómo están chicos? ¿Cómo te llamas? Cansado Nos han traído unos bocaditos No chicas, ¿cómo te sientes? ¿Cuál es tu nombre preciosa? Joana ¿Cómo te pueden seguir? Arroba Joana Salta en Instagram Mi nombre es Clarita Arroba Pinedo Clarita Estamos en la bailarina estrella ¡Oye! Música ¿Dónde te pueden seguir en tus redes sociales hoy? ¿Dónde te pueden seguir en tus redes sociales? Ani Sara, Andrés Izquierdo, subió en H Música Mira, acá está una de mis fans Una fan enamorada Aprende la letra de la wey a tus fans Cindy, ¿qué te gustaría decirle a tus fans de allá de California, Sacramento? Que se ve la mierda todo Música A ver, unos movimientos acá para las... Unos movimientos para las fans de California Jajaja Unos movimientos Pero con una chica pues Ok, Cindy, a ver unos movimientos con él Para... Una demostración por favor Para que le demuestren a los retinos de California también A ver, acá estoy con la banda Pero si te cargamos Solo una de mis amigos ¿Qué podemos meter? ¡Eso! Ella Jajaja ¡Ya! Amigos no por favor Graba esto De nuevo No Ok, un ratito, nosotros les vamos a enseñar como se hace, por favor, graba, graba, a ver, a ver, como se hace, así se hace la cabrera No, mentira, mentira Oye, me creo que me inspiré, ¿eh? Voy a encontrar un mundo a la medida, donde tú y yo seremos soberanos La tierra del fuego deja mi mar, con las aguas desplomarse Y con el color de nuestros sueños, quitaré el cielo azul brillante Y cantaremos, es nuestra isla para dos Gozaremos, es nuestra isla para dos Cantaremos, es nuestra isla para dos Gozaremos, es nuestra isla para dos Me dejaste decir, al pasar el tiempo te olvidaste Y te fuiste de mi lado, pero igual Yo te sigo amando Yo de ti Yo de ti Yo de ti Pero me da miedo enamorarme Quiero que seas feliz Quiero que seas feliz Sexta Movimiento sensual Un movimiento muy sexy Sexy Un movimiento muy sexy Sexy Y se viene azul a azul con este baile que es una Bumba Para bailar eres una Bumba Para gozar eres una Bumba Para menear eres una Bumba Y las mujeres lo bailan así 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 Todo el mundo es una Bumba Para besa Fuego Fuego en mi corazón Fuego 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 en mi alma Un tatuaje en la espalda Alegra la milipada se va cayendo Misteriosa, me alejaba Yo la estaba mirando desde que llegó De repente su mirada En mis ojos se calmó Y el miedo a mirar Cierco y siempre decir nada Me agarró fuerte la cara Oye, y ahora nos vamos directamente a Colombia ¡Qué locura quererte! Como te estoy queriendo Me parece mentira Pero no me arrepiento Tú me vuelves tan loca Y lo peor soy consciente He caído en tu trampa Como la más inocente Me enamoré de ti Me enloqueció tu piel Me arrodillé A tu amor imposible Me enamoré de ti Yo me entorné de amor Si le caigo el día Pido que no me olvides Y para toda la gente Yo me entorné de amor Yo me entorné de amor Y como Jesús se me vino Ay, cómprame Y yo quitaré A quien A quien A quien A la excusión No quiero dejar de ser Yo me entorné de amor Yo me entorné de amor Y me dejas sin tus besos Y me dejas sin tus besos Morir de amor No se puede morir Menos por ti que no me quieres más Sé que tu amor no vale la pena Si me dejas por otro querer Morir de amor No se puede morir Eso que gozo no te voy a dar He decidido sacar tu presencia De mi mente y de mi corazón De mi mente y de mi corazón Díselo Díselo con cariño Sé que tú deseas para mí Que me va a charmar Sé que alegraría en tu interior Que todo se me trunque Sé que me enseñé Y a mí de la boca afuera Merecé la suerte Realmente que qué maravillosa noche Es la primera vez que tengo Una experiencia tan bonita Bueno, soy muy admirador De orquesta caribe Y la verdad que la estoy pasando Realmente lindo Hermoso Sin desatelo Te amo Anel Eres maravillosa Linda experiencia Amigladoro Esta noche quiero que seas mía No te niegues me tienes aquí Fuego 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 en mi corazón Fuego 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 en mi alma Fuego 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 en mi corazón Fuego Fuego ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!